Hacer este caso lo presenta mi compañero Rodrigo Alarcón. El caso del multihomicidio de la Narvarte, ocurrido en el 2015, estuvo a punto de ser cerrado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por lo que la Organización Periodistas Unidos evitó que se diera el carpetazo, cuyo trágico hecho cumplirá el próximo domingo 31 de julio, siete años. Al respecto, Alejandro Meléndez nos platica qué ha ocurrido a la fecha. A avances no ha habido porque, desgraciadamente, la Procuraduría de la Ciudad de México, pues tuvimos que hablar con ellos porque ya querían dar carpetazo a este caso, querían ya cerrarlo, decían que todo indicaba que habían ido por las chicas, entonces que con eso se cerraba, por lo cual se tuvo que volver a presionar para que se quede abierto este caso y se sigan las diferentes líneas de investigación. De acuerdo a los informes de la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los cuerpos de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Milé Virginia, así como el de Yesenia Quirós y el de Olivia Alejandra Negrete, presentaban un impacto de bala en la cabeza. Los cadáveres fueron hallados tanto en las recámaras como en el baño del departamento 401 del edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Aviñón. Alejandro Meléndez narra las posibles causas de este terrible acto. Las causas nosotros vemos que son las causas políticas y de denuncia de libertad de expresión, como sucede, y recordemos que en el estado de Veracruz, sobre todo, pues el periodista es una actividad de alto riesgo por los temas que se tratan, sobre todo los temas ambientales y de las empresas que ahí están saqueando. Por estos hechos, tres hombres identificados como Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez Zendejas fueron detenidos, aunque se sospecha de otros cómplices. Por eso insistimos que hay otra persona más en el departamento, que pisó ese departamento por las huellas, y pues saber si ellos estuvieron o no estuvieron, porque hay muchas contradicciones de ellos, y pues nosotros sabemos que tuvieron mensajes, sobre todo con Mille, pero pues no tenían nada que ver, son como estos chivos expiatorios que siempre han sucedido. Dentro de las investigaciones, se sabe que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presuntamente intimidó al fotoperiodista Rubén Espinosa, por lo que también fue parte de la serie de interrogatorios que ha hecho la Fiscalía Capitalina. Bueno, recordar la foto que le tomó a Javier Duarte, con esta gorra que está en proceso, en portada, de esta gorra de policía, pues finalmente fueron de las amenazas que él siguió, y que lo siguieron hasta la Ciudad de México. Una periodista española de la página sinfiltros.com llevó a cabo un documental del riesgo que corre un fotoperiodista en México, y en aquel momento Rubén Espinosa fue el protagonista. En México ser fotoperiodista es, en muchos casos, la muerte. Siento temor por mis compañeros, los que se quedan allá. Siento temor también por mí, pero al final del día tengo que seguir, tengo que seguir haciendo lo que hago, no me puedo callar. Para la octava, Rodrigo Alarcón. Resumen Metropolitano.